Hoy oraré por mi familia, por mi tesis, por mis sueños, por los estudiantes de parciales, por la comunidad UPV, por mis proyectos, por mis sueños. Hoy oraré por, es el propósito y es el reto de este día. Piense en qué seres queridos o en qué personas les han pedido quizá un consejo, una ayuda, pero también una oración. Hoy es el día para que le demos nuestra plegaria a Dios por esa persona en necesidad, pero también le demos esa oración por nuestra humanidad entera. Atrévete y vive el reto 40 UPV.